¿Qué es la Comunidad Universitaria de los Derechos de las Mujeres? en torno a la problemática social, laboral, política, económica, educativa, cultural sobre la violencia de género, sexual, violencia económica, violencia simbólica que vivimos las mujeres aunque no excluimos a los varones? Asimismo, estas reflexiones permiten reflexionar sobre las distintas identidades de género y en este sentido de buscar favorecer la búsqueda de propuestas de políticas públicas que coadyuven a la resolución de la discriminación y las inequidades en las que vivimos las mujeres, los hombres, las personas transexuales, la población infantil en suma a todas las personas a quienes nos toca convivir en ambientes que da cabida de actitudes propiciadas y auspiciadas por sociedades hegemónicas, patriarcales, sexistas, racistas, genófobas, inequitativas, en fin, desiguales. Es por ello que en esta semana tenemos la oportunidad de conversar con la autora Julia Monárez Fragoso, quien, sabemos, cuenta con una amplia trayectoria de análisis, reflexiones y discusión sobre estos temas relacionados con las temáticas del género. La autora Julia Monárez, como sabemos, es una investigadora consolidada del Colegio de la Frontera Norte con una amplia experiencia en términos académicos y de investigación en todo su quehacer de publicaciones y de compartir diferentes conferencias, de impartir conferencias, participar en paneles en diferentes lugares del Orpe Mundial. La dinámica a seguir en esta conversatorio es que cada una de las doctoras que colaboran y que la acompañan aquí en la mesa, la doctora Susana Aguárez, la doctora Juneya Mandujano, van a plantear preguntas concretas a la doctora Monárez sobre los artículos en particular que ella nos compartió en semanas pasadas y vamos a tener algunos indicios de respuestas por parte de la autora Julia Monárez. Uno de los documentos es sobre el destino de la humanidad y otro tiene que ver con la audiencia nacional, pero se da el micrófono en este momento a la doctora Susana Valls, el principio, para sus reflexiones. Muchas gracias y bienvenidas. Bueno, primero que nada, es un gusto estar en esta novela semana conmemorativa aquí en nuestra universidad, dando seguimiento pues a este interés que tenemos de dialogar acerca de tantos pendientes que hay respecto a los derechos de las mujeres en todos los símbolos, en todas las símbolos y sobre el nombre que está compartiendo la mesa con la doctora Juneya, la doctora Monárez y por supuesto ahorita le pasamos a la doctora Beltrán que es quien va a moderarnos. Creo que tengo unos minutos, ¿verdad? Para presentar mi pregunta. No sé si les parezca bien empezar a comentar el primer texto de la amnesia nacional de las víctimas de la tortura. ¿Sí? Sí. Sí, perdón. Buenos días a todas y a todos. Agradezco a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el que me haya invitado a participar en la novena semana internacional, la conmemorativa de la Luz Internacional por los Derechos de las Mujeres. Agradezco a ICSA que también ha sido mi casa y ha sido mi hogar teórico y agradezco en particular a la maestría en estudios interdisciplinarios y de géneros y de género. No, 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 no. Enriquecido el conocimiento de las ciencias sociales y el conocimiento político y que se han abocado a la lucha por la no discriminación de las mujeres, el movimiento feminista, tanto académico en las aulas como fuera de él, ha aportado conocimientos que son muy importantes y con los cuales nos referimos y con los cuales reflexionamos y profundizamos acerca de la realidad que como mujeres y como mujeres que nos cruzan la clase social, la etnia, la racialización, las diferentes identidades, los lugares de origen, también al feminismo se le deben los términos como lo usamos, el patriarcado, también el sexismo, el androcentrismo, el acoso sexual, el abuso sexual, el hostigamiento sexual, las brechas de género, el feminicidio y todos estos elementos que están presentes y que hoy son parte de un acervo que ustedes como estudiantes se han apropiado de ellos. Entonces, sí, el género es un concepto que nos sirve de mediación para analizar diferentes discriminaciones que sufrimos las mujeres, pero el género parte, y no olvidemos, de un movimiento feminista epistemológico y político. Y vuelvo otra vez a la cuestión sobre las memorias de desigualdad. Y la memoria es una experiencia política, y una experiencia política en la cual reflexionamos colectivamente. Y la memoria nace del lamento de quien ha sido considerado como el diferente o la diferente. Y en este sentido quería hacer esta introducción. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a invertir el orden. Le parece primero si la doctora Mandujano empieza, porque ella iba a comentar este texto, y después la doctora Marta. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo con estas doctoras estas reflexiones. Quiero agradecerle a la doctora Limas por la invitación. Bueno, ya entrando en tema, doctora Monárez, usted en este artículo de la Agencia Nacional nos hace un análisis de los casos de tortura registrados entre 2006 y 2015 en Ciudad de País. Nos pone a reflexionar acerca de cómo desde los discursos de las élites de poder y desde algunos grupos de influencia, se ha promovido en nuestra ciudad y en nuestro país el olvido y la indiferencia hacia algunas personas y sus episodios de sufrimiento provocados por la tortura. Nos muestra cómo personas de sectores marginados, que han sido codificados con menos poder, son convertidos en sujetos torturables, pues incluso sin cometer un delito, su existencia se vuelve un delito a sí mismo. Y se justifica, por tanto, el uso de violencia hacia ellos y la impunidad hacia sus torturadores. Nos recuerda que es un quehacer académico tratar de reconstruir la memoria nacional con respecto a la tortura. En este sentido, quisiera preguntarle cómo percibe usted el panorama en el medio de un par de años. ¿Qué tanto se está trabajando desde la Academia Mexicana en el tema de la tortura? ¿Se ha avanzado en el establecimiento de programas y colaboraciones con organizaciones de la sociedad civil para la concientización de la sociedad al respecto? Y en su caso, ¿qué resultados ha estado observando? Muchísimas gracias. Bueno, como lo decía yo, la memoria solamente la podemos reflexionar y podemos recordar a través de una experiencia colectiva. No puede ser individual. Y cuando el maestro Casas Gutiérrez hablaba sobre esta nueva participación de la academia en el activismo, que no es ajena a la postura feminista. Estos archivos del dolor, esta información que yo recuperé acerca de lo que pasaba en Ciudad Juárez con relación a la tortura es por parte del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Y en este sentido, pues, quienes han trabajado son ellos y ellas quienes están aquí. La tortura empieza a ser parte de la agenda política nacional a partir del 2012, a partir del 2013. Y las organizaciones de la sociedad civil, tanto académica como organizaciones de activistas, y que han hecho que la tortura sea parte de esta jurisprudencia o de estas nuevas reglamentaciones en las cuales se es visto como un crimen en contra de la humanidad. Sin embargo, todavía nos queda mucho por hacer. ¿En qué sentido? Tenemos a las mujeres que fueron torturadas en Atenco por la tortura sexual. Sin embargo, hay un acompañamiento por parte de las organizaciones, pero hay una ciudadanía que yo misma digo que es una ciudadanía que tiene miedo a salir. Y tiene miedo a salir porque tenemos una impunidad que no cobija a quienes reclaman la justicia. Las declaraciones, el informe que presentó Amnistía Internacional la semana pasada no nos dice que la tortura vaya siendo un crimen en contra de la humanidad, ni de las mujeres ni de los hombres, y que se vaya reduciendo. De hecho, esta organización documenta más a 4.900 casos de tortura. Sin embargo, la tortura en México, yo creo que nunca vamos a saber el número exacto de personas tan torturadas, tanto mujeres como hombres, porque tenemos gran cantidad de personas que dicen, y lo vemos constantemente en los periódicos y en los medios de comunicación, que dice, fue torturado o torturada antes de ser asesinado. Tenemos también las fosas clandestinas, tenemos personas que están en desaparición forzada, y que de una u otra forma han sido torturadas. Entonces, no sabemos en realidad el número de personas torturadas, y lo único que sabemos es que si efectivamente México ocupa el segundo lugar a nivel internacional después de Brasil, en las cuales las personas son torturadas tanto por lo que se llama el gobierno de Jure, como por el gobierno de facto, o lo que llama aquí en Membe, el gobierno privado indirecto, que son las estructuras paralelas que operan en nuestro país junto con el poder estatal, que son parte de lo que es el crimen organizado. No sé si contesté todo o me fui por el otro lado. Muchas gracias. Tal vez le vamos a dar la palabra a la doctora Maez. Bueno, Julia, es una semana en la que, si bien las mujeres en la academia y fuera de la academia, pues hacemos, las mujeres feministas, como bien lo dijiste, hacemos un gran esfuerzo por buscar estos espacios de diálogo, de encuentro, y te agradecemos mucho que estés aquí, porque sabemos que tu agenda siempre es muy apretada, y yo agradezco muchísimo compartir esta mesa. Después de leer tu texto, este texto que estamos comentando, la Mesa Nacional de las Víctimas de la Tortura, me quedo pensando en lo que tú mencionas dentro del documento, y que pues me imagino que algunos de nuestros alumnos de la maestría, los alumnos de la maestría sí lo dijeron, pero si hay otros estudiantes de otras materias, se los pueden pedir a sus profesoras que lo tienen por ahí. Para que lo conozcan un poquito más. Pero me quedo pensando mucho en esta cuestión de los olvidos y el olvido de lo inmediato, y como tú lo mencionas en el texto, hay una política, una necropolítica, de hacer matar a aquellos y aquellas que no tenemos la categoría de ciudadanas o ciudadanos, en términos plenos, sino que estamos como en una subcategoría hasta que llegamos a la vida nula, como lo mencionas en el texto. Entonces, con base en eso, yo consideré que podía hacerte tres preguntitas del texto, y dividí mis preguntas en tres pequeños apartados. Uno lo titulé Cuerpo y Memoria siguiendo las ideas de Julia. Tú mencionas, siguiendo esta crítica, Pérez Cé, que aquí no tengo el nombre, Pérez Cé, que se me va a dar, no, no tengo el nombre, pero sí el apellido. Bueno, una de las teóricas que tú utilizas dice que todo lo que está inscrito en el cuerpo es memoria e historia, y el cuerpo guarda la memoria de la violencia que ha experimentado. Entonces, me llama muchísimo la atención que tú nos centres en el cuerpo, porque finalmente es en donde se concentra todo lo que tiene que ver con la experiencia vivida y la experiencia de las mujeres y de los hombres. Siguiendo estas ideas, señalas que el dolor permanece mediado por disposiciones culturales, culturales, psicológicas, históricas, y hace más de las veces difícil para las personas injuriadas comunicar sus experiencias de dolor y sus secuelas. A veces nos dicen, bueno, ¿por qué no hablan de los traumas, de los dolores que han sufrido? Bueno, porque no es fácil verbalizar y a veces tampoco es sencillo denunciar, sobre todo en un sistema jurídico como el nuestro. Con base en esto, yo te hago esta pregunta, y más o menos lo contestaste ahorita. ¿Desde qué bancos teóricos metodológicos te acercas de este tema? ¿Qué limitantes nos has encontrado? Y la pregunta sería, ¿podrías ahondar en la perspectiva de las feministas chicanas? Yo sé que tú las has estado revisando, visitas a algunas feministas chicanas, que nos dan la oportunidad de ver cómo ellas han ido abordando el tema de la memoria, el dolor. El otro tema sería la subjetividad del dolor, ¿no? Entonces, siguiendo Aguidote Hernández, recalca que la violencia y el dolor son la fuente de la creación de nuevas subjetividades. Entonces, si hay una nueva subjetividad a partir del dolor, de la tortura y la hiperfeminización, como lo señalas, de los cuerpos masculinos y femeninos en este ámbito de profundas violencias que hemos vivido del 2008 hacia la fecha, pero del 2012 en adelante, la pregunta que yo tenía sería, bueno, entonces, ¿qué subjetividades construyen estos contextos violentos, particularmente cuáles? Y si podrías ahondar en los daños que reciben las víctimas de la tortura, en particular siendo mujeres, y en ese sentido, ¿cómo se reestructura la subjetividad femenina a partir de las violencias como la tortura? También hablas del feminicidio aquí, ¿no? Y por último, yo puse un apartadito que titulé, controlar la memoria, discurso oficial, discurso ciudadano, ¿no? O sea, cómo el Estado siguiendo a todo Europa en su texto, Memorias del Mar y a Ben Ben con la necropolítica, invisibiliza los dolores, invisibiliza el daño que nos causa a los ciudadanos y a las ciudadanas esta continuidad de violencias, ¿no? En tu texto, tú, en los primeros trabajos que nos fuiste ofreciendo, tu trayectoria académica hablaba del feminicidio, ahora tienes que estar hablando también del juvenicidio y de la tortura, o sea, pareciera una cadena de violencias que no va a concluir, pero que nosotros tendríamos que buscar su forma de limitarla, ¿no? En ese sentido, como estamos la mayoría de gente que hacemos investigaciones estudiantes, ¿qué ética nos propone cuando abordamos estos temas de la violencia, el dolor y la memoria? Tú dices en un apartado, es una responsabilidad académica investigar estos temas, ¿sí? Y, bueno, cuando lo hacemos, ¿cómo nos acercamos a ello? Espero que no haber hecho demasiadas preguntas, pero tu texto me provocaba muchas, muchas inquietudes, con favor, de la leyenda. Gracias, son muchas preguntas, Susi. Pero bueno, ¿desde qué marcos teóricos me acerco? Ay, pues, desde los marcos teóricos de las epistemologías del dolor, desde los marcos teóricos de cómo se administra el pasado, y desde los marcos teóricos, ¿cuáles son esos residuos, tanto físicos como psicológicos, más que psicológicos, porque yo tengo la formación de socióloga, cómo son esos daños sociales que acaecen en las y los individuos y en una comunidad? Bueno, frente a lo que pregunta Susi, ¿cómo me acerco yo con las teóricas chicanas? A mí me empezó a interesar, desde que hemos vivido la gran violencia, y que tenemos como estos altibajos, pero que esta gran violencia o esta guerra viciosa en contra de las drogas ha sido una forma permanente de vivir, ya sea con una alta intensidad o una baja intensidad en nuestra vida. Si bien yo inicié con el feminicidio, hay otros temas que reclaman la mirada de quienes están investigando, y me parece que es muy importante la formación de estas nuevas generaciones que ingresan a las ciencias sociales y quienes ingresan a las maestrías de los estudios interdisciplinarios de género, porque hemos vivido muchas violencias, diferentes modalidades de violencias, pero aún no sabemos a veces ni siquiera nombrar las violencias. Por lo tanto, cuando no las nombramos, no las visibilizamos, y si no las visibilizamos, tampoco las podemos reparar y no hacemos una serie de justicias. En las teóricas chicanas me parece muy importante cuando Gloria Enzandúa habla sobre la herida abierta, cuando ella dice que a partir de 1848, cuando perdemos la mitad de los territorios, se abre una herida entre México y lo que después iba a ser Estados Unidos. Y aquí hay una dependencia económica, hay una dependencia política y una dependencia social. Y otros teóricos de la decolonialidad están hablando de la herida colonial, como son Aníbal Quijano y otros, y bueno, y la feminista María Lugones, que habla sobre la colonialidad de género, que se posiciona completamente diferente al feminismo anglosajón. Y bueno, yo también tengo mis respetos por el feminismo anglosajón y otros. Las teóricas chicanas hablan sobre Theory in the Flesh, que habla Sherry Moraga y es la teoría encarnada. Una, cuando se acerca a los temas de investigación, se acerca desde lo que experimenta, desde lo que ve. Una teoría, una investigación que no toma en cuenta su realidad, pues no sé qué toma una en cuenta. Entonces, por eso Emma Pérez, que es una de las teóricas, de las historiadoras más importantes de este movimiento chicano, de este movimiento chicano que reposiciona la cultura chicana, pero reposiciona al sujeto femenino que había quedado a un lado. Habla sobre, el cuerpo tiene memoria, y lo tiene desde una diferencia sexual para nosotras las mujeres. Está Gloria Anzaldúa, está Sherry Moraga, está, ¿cómo se llama? Está Sheila Sandoval sobre la pedagogía del oprimido, y ella habla sobre cuestiones sobre la hermenéutica del amor, habla sobre la cuestión de la conciencia, utilizan mucho el testimonio. Y esto es muy importante, el testimonio, cómo se refiere el yo que sufre, cómo el yo que sufre te va a mostrar a un público que está ahí, cuál es el sufrimiento. Y el sufrimiento siempre es estructural. No podemos decir que es solamente individual o que es la mala suerte de las personas. Y como dice Judith Butler también, y como lo dicen las chicanas, hay estructuras materiales que permiten que algunas mujeres sean más vulnerables que otras personas, que otras a la violencia. Y por eso se recupera, como dice Nicole Kidotti, la voz. Y quiero mencionar a Hannah Arendt, cuando dice, ahí donde acaba la voz, donde se hace el silencio, está la violencia. Las nuevas subjetividades del dolor tienen que ver con estos cuerpos martirizados, torturados. Yachim Menbe, el teórico postcolonial, de origen africano, él dice, que cómo se, el cuerpo lacerado, mutilado. Y nosotras, nosotros hemos visto a lo largo de años, no solamente en nuestra ciudad, los cuerpos lacerados, mutilados, decapitados, desmembrados. ¿Cómo reacciona? Y cómo la reacción ha sido, pues, que es más importante, la imagen de la ciudad, que bueno, que si los que piden justicia, entonces, la inversión extranjera directa no va a llegar. Y luego, a quienes hacen, o reclaman la justicia, les dicen, bueno, ustedes son culpables de las crisis económicas que pase en la ciudad, cuando las crisis económicas, para quienes son economistas, van más allá de demandar justicia. Y además, porque el capital no tiene, entre sus objetivos finales, la justicia, sino tiene la producción de mercancías para el consumo. ¿Qué daño reciben las víctimas, de una manera diferenciada? Yo tenía así todo. Hemos tratado como de organizar los tiempos para que no vaya imposible, desde el partido y el periódico, pero no está bien en el mundo. Ok. Entonces, ¿cómo reciben? Cuando hay violencias bélicas, o cuando hay violencias de conflicto, el cuerpo de la mujer, se vuelve también el sitio de la violencia. Y no solamente el cuerpo de la mujer. Y no quiero decir que si bien los hombres y las mujeres reciben los daños, estos daños no son idénticos. Siempre son diferentes. Y lo dicen muy bien quienes han estudiado tanto en América Latina como en otras partes del mundo, tanto las feministas, las árabes, las feministas judías, las feministas colombianas, las chilenas, que es muy diferente en la tortura, prácticamente el 99.9% de los torturadores son varones. Es muy diferente el desnudar un cuerpo de una mujer que el desnudar un cuerpo de un hombre cuando el que está desnudando es el hombre. Y es muy diferente la desnudez de un cuerpo de una mujer a la desnudez de un cuerpo de un hombre. Tiene diferentes implicaciones. Y nosotras las mujeres lo sabemos. Por eso nos dicen de chiquilla sienta de bien, viste de bien, no seas provocativa. O sea, la tortura va hacia los genitales, hasta la genitalia de la mujer y va a lo que se llama la sacralización de la pureza de la mujer, que es su sexualidad. Cuando yo hablo sobre cómo tanto en Ciudad Juárez como a nivel nacional hay un control de la memoria, sí hay un control de la memoria. Y claro, ese de tanto dolor dice que tenemos derecho al olvido. No podemos estar recordando siempre porque sería un dolor muy grande de estar recordando todos los hechos violentos que hemos tenido. Y la memoria es selectiva. Y es tan selectiva que a veces cuando hemos coincidido las colegas y los colegas que trabajamos violencia recordamos algunos hechos más que otros hechos. Y que deberíamos, me parece a mí, tener una reunión interdisciplinaria y decir qué es lo que nos ha dejado la gran violencia en México. Desde la literatura, desde la economía, desde las ciencias sociales. Ahí hablaba cómo ha controlado la memoria el municipio. Y en otros artículos había hablado yo sobre este personaje que tuvimos aquí por muchos años, Julián Leizabola, que hablaba y decía tú no tienes que sentir compasión, no tienes que sentir la pasión por quienes han sido asesinados. ¿Por qué? Porque ellos son cucarachas. Y ahí la cuestión de cucarachas y también lo he dicho que Alejandro Poaré cuando fue el secretario de Gobernación y cuando estaba Calderón decía no, pues es que todo México el edificio estaba lleno de ratas y cucarachas. Pero era un edificio que ellos mismos habían construido porque ellos eran parte del poder. Y Julián Leizabola aún cuando estos en un dolor lo que está ahí aún cuando estaban en lo que llamamos el proceso civilizatorio cuando tú despides a una persona y que es un proceso de civilización de las sociedades el despedir a sus muertos y a sus muertas en la mayor dignidad él dice eso no merece que los lloren hasta su misma familia se avergüenza de ellos. Entonces la memoria si bien tenemos derecho al olvido y tenemos derecho a decir que vamos a recordar y que no pero lo que no tiene derecho al estar es decir que vamos a recordar y que no vamos a recordar. Quienes tienen el derecho finalmente a recordar es la víctima. Es ¿qué quiere la víctima? ¿Me parece si pasamos al otro texto? El destino de la humanidad en tiempos inhumanos ¿Qué? Está muy bien la señora. La doctora puede empezar las preguntas primero. Bueno es cierto que los dos textos que nos sugeriste leer los facilitarse Julia están indicados en esta conversación que hemos tenido y a algunos puntos a nuestros afortunados tienen algo en este texto que titulas El destino de la humanidad en tiempos inhumanos a mí me da mucha latencia porque dentro de tus manos hay que recurrir al humanismo a las humanidades para reconfigurar la categoría de lo que es ser humano y ser humano está uno ya como metido en el hilo de las ideas y no me di cuenta de lo que es Bueno entonces me decía Julia y lo comentaba con ustedes que esta cuestión de recurrir a los marcos teóricos del humanismo pues me parece muy interesante dentro de este artículo y tú has trabajado bastante en esta línea en este artículo lo especificas y a mí me llama mucho la atención que tú hables precisamente de lo último que estabas mencionando hace un momento respondiéndole a Rosalba o sea ¿qué hacemos para irles a descontrar nuestras violencias y tú dices bueno una gestión es recuperar nuestra condición política de ciudadanos y de ciudadanas es decir ejercer nuestro derecho a liberar el río pero también ejercer el derecho a tener voz ¿verdad? a anunciar nuestras necesidades y reclamar justicia cuando así se requiere entonces tú hablas en este artículo de lo terrible que es que este estado metropolítico ¿verdad? nos expulse de la ciudadanía a las mujeres y a los hombres el problema es que no nos expulsa de manera igual ni democrática sino que esa expulsión es como en los tiempos romanos depende de la posición de clase que tienes del poder económico del poder político que has apuñado o al cual te adscribes y perteneces esas violencias te van a tocar y te van a afectar de una manera muy diferenciada muy distinta ¿no? entonces mi pregunta sería en relación con el humanismo o sea porque a veces desde las ciencias sociales las humanidades parecen como esas ciencias la literatura lo digo yo que entretienen y sin embargo hace ratito tú decías había que ver desde la política de las memorias hacer política de la memoria y desde la interdisciplina ir rastreando como hemos ido dejando huella de todos estos dolores que nos han afectado más o menos pero todos hemos sentido ese dolor ese impacto por una ciudad que se nos viene abajo por vidas de años ha desaparecido ¿no? a mí no deja de resultar impactante este lugar que está sobre la 16 el velatorio que construyeron creo que en el 2009 2010 que creció de un día para otro son como 6 pisos 4 pisos de los edificios más grandes de la ciudad porque no no se daban abasto para velar los cuerpos que además eran cuerpos vejados por el discurso político como ya tú lo dijiste ¿no? ese sería un punto y el otro punto tiene mucho que ver con esta cuestión de la ciudadanía o sea habla de los disciplinamientos como el Estado nos disciplina y nos acalla y a través de qué mecanismos nos acalla nuestras voces incluso voces como las de la academia que tenemos un cierto poder y una cierta visibilización y sin embargo como bien lo dijiste hace rato en el gobierno de Murguía y con esa ola incluso en algunos espacios académicos nos llegaban a decir oigan cuando vayan a presentar ponencias no hablen mal de cuáles ¿no? o sea nunca hemos hablado mal de cuáles sino hemos tratado los temas de violencia que nos afectan a las personas que habitamos esta comunidad de esta región nos afecten más o nos afecten menos ¿no? a veces dicen no, usted no vive en el norponiente no vivo en el norponiente y sin embargo mis alumnas mis alumnos la gente que más quiero mucha gente que yo quiero muchísimo vive en Riberas del Bravo vive en Lomas de Poleo en la Guadalajara Izquierda en el kilómetro 30 en el centro incluso en traccionamientos pequeño de clase media como el que yo habito ahí hubo muchos asesinatos incluso bueno la casa de ustedes está a dos calles de la primera narcotráfica que se encontró aquí en Chuares allá por el 2000 2000 más o menos por ahí así ¿sí? entonces bueno ¿cómo nos acallan? y este lo tomo de tu propio texto un poquito de paciencia no hablen más de Juárez o sea ¿cuándo va a llegar la justicia para todas y todos en esta ciudad en este país? y contesta de Isaola y Murguía ¿no? un poquito de paciencia primero vamos a lo inmediato y después ya veremos cómo se resuelven estas cuestiones ¿no? entonces aquí la pregunta que yo te haría pero lo contestaste de alguna forma hace ratito ¿qué acciones de resistencia ciudadana se realizan en Ciudad cuáles contra las políticas de deshumanización ¿no? sin embargo ya abordaste un poco tantos temas gracias bueno sí abordé esos temas y sí me gustaría regresar a lo que a lo que dice a lo que dice Rosalba pues una y lo que dices tú sobre cómo vuelve un anumanismo aquí me encontré yo a Vasily Grossman que para mí fue muy importante este hombre de letras de literatura y porque porque él habla de ese dolor que está ahí presente durante la segunda guerra mundial y habla cómo son destruidas la ciudad pero este habla de de su madre ¿no? de su madre que finalmente ellos eran judíos y y él escribe una carta que supuestamente él escribe la mamá pero él la escribe como si la madre le estuviera escribiendo y por eso yo tengo este epígrafe que dice este en tiempos inhumanos pero pero es entonces Vasily Grossman es uno de ellos que es muy importante también para mí es muy importante este Giorgio Agamben cuando habla sobre la nuda vida y él dice que este la nuda vida es la vida es la vida desnuda la vida desnuda y él dice que la vida desnuda tiene dos componentes uno es la Dios la Dios se refiere a la forma en que nosotras y nosotros planeamos nuestra vida nuestra existencia y la Zoe es lo que tenemos en común todo mundo con los animales con las piedras o sea como parte de un universo entonces cuando alguien mataba a una nuda vida a un Zoe en el derecho romano no se calificaba como homicidio entonces no era punible y entonces eso me permitió a mí decir bueno si está él hablando de que déjalos porque son las narco ejecuciones y se están matando entre ellos y son los malandros y son las mujeres de la doble guina las prostitutas o las que se fueron en la noche y que tienen que ver con otras cuestiones del feminismo decía yo bueno es que es muy importante ahí reside la importancia del feminismo cuando pone la palabra el concepto feminicidio sacamos a las mujeres de ese de ese concepto neutro de homicidio que ni sabíamos el número de hombres ni sabíamos el número de mujeres asesinadas y le adoptamos a la muerte de una cuestión política de un significado político quien mató esa mujer y por qué la mató son por razones de género obviamente ¿no? y entonces lo hacemos lo sacamos de las notas rojas y lo ponemos en la discusión de la vida y bueno por eso está está Giorgio Ágame para mí es muy importante las muertes artificiales de John Bodilá cuando él dice y que cuando yo veía los cuerpos desmembrados decía yo ¿cómo se entiende esto? ¿no? y cuando él dice que quien ha sido desmembrado tú separas al mutilado y al desmembrado de su unidad de su unidad corporal y al desmembrarlo ya no es el mismo ni la misma pero al mismo tiempo tú lo apartas de la sociedad ya no pertenece a la sociedad y nunca más ese cuerpo y al mismo tiempo nos separa a nosotras de quien ha sufrido la muerte la muerte artificial o sea la muerte que no le tocaba porque todo el mundo pues algunos esperamos eutanasia algunos esperamos la muerte por deterioro biológico pero no para que otro 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 no lo pide ¿no? y este Skolkin Sikowski que es un poeta Skolkin Sikowski que hace un análisis de la poesía alemana en el siglo de un poeta en el siglo 16-17 que está hablando sobre cómo se lamentan las mujeres de los dolores que sufren en la corte alemana pero tiene que ver y hace un análisis muy interesante sobre dónde es el dolor es en la cabeza es en el corazón es en los senos es en las manos eso es o sea tenemos que buscar marcos que nos ayuden a entender muchísimas cosas ¿no? y pues Nicole Kidotti que es una historiadora muy joven chicana que habla sobre este proceso de subjetivización y de nuevas identidades que nos hace no ciudadanas ni no ciudadanos que es un proceso que viene desde Estados Unidos y no olvidemos que la guerra contra las drogas independientemente de que está aquí es un proceso que nos viene desde el exterior porque Ciudad Juárez ya lo he dicho muchas veces no es un hongo no es una isla y lo que nos sucede aquí tiene implicaciones en el exterior ¿por qué los europeos y las europeas de los estudiantes? ¿por qué los estudiantes están los sajones? no todos pero sí quienes consumen heroínas y consumen una serie de sustancias adhesivas ¿por qué lo pueden hacer en sus espacios de ocio? ¿y por qué nosotras tenemos que estar perdiendo a Génesis? ¿por qué tenemos desde en esta guerra que empezamos la versión local hemos perdido casi 13.000 personas? otra es Susana Sontan cuando dice que ella habla sobre cómo nos alejamos de la piedad y de la compasión para quien sufre ¿no? y que después retomo yo con este tanto dolor que dice pues frente a la piedad y a la compasión también está aquel que mira el dolor que le pasa al otro con alegría muchas gracias le vamos a dar la palabra a la doctora Mandoja bueno doctora realmente ya es es un poco recurrente estas temáticas ¿no? pero a mí me gustaría que nos hablara un poquito más acerca de la parte discursiva porque ustedes en este artículo pues nos presenta el análisis de cómo a través de los discursos preparados desde las elites de poder se ha establecido lo que en términos de poco sería el régimen de verdad que pone a las víctimas de los homicidios los juvenicidios y los feminicidios como sujetos matables esto es como personas que viven al margen de la misma de la sociedad y por tanto son desechables menciona usted que estas personas también son construidas a través de estos discursos desde el poder como individuos que no cumplen con los papeles de género que marcan las delites patriarcales en el caso de las mujeres como ya mencionó hace un momento las presenta como mujeres públicas o prostitutas y en el caso de los varones pues como delincuentes como malandros yo lo que quisiera pedirle es que nos comparta un poco más acerca de su reflexión en este aspecto en la cuestión discursiva además de los calificativos de prostituta o de delincuente de maleante que otras características recurrentes se presentan en los discursos públicos no solo del poder sino de los medios de comunicación y que considera que puede hacerse desde la academia no solo desde la investigación sino también en el aula para deconstruir estos discursos y ofrecer alternativas que devuelvan la humanidad a este tema bueno yo empecé a analizar la cuestión del discurso y no de una manera semántica no es parte de mi formación recurriendo a Antonio Gramsci cuando él dice que nuevos procesos de industrialización crean nuevas personalidades y al mismo tiempo también Antonio Gramsci habla sobre la cuestión del folclor o del sentido común y además del folclor y del sentido común él habla acerca de de los intelectuales y por intelectuales se entiende aquella persona que tiene acceso a un micrófono o tiene acceso a los medios de comunicación y quien tiene acceso a los medios de comunicación constantemente son las élites en el poder los grupos hegemónicos que bien pueden ser quienes son parte del gobierno quienes son parte de de las élites económicas o este también de las élites religiosas y a partir de ahí ellos empiezan a dar discursos o empiezan a dar opiniones que se convierten en verdades y que dirigen a una población a lo que a lo que a lo que a lo que se quiere uno de estos discursos es la discriminación de las mujeres y muchas veces se hablaba en Ciudad Juárez de que pues que andaban haciendo solas o que bueno ellas se las buscaron o cuestiones por el estilo ¿no? y hay una sociedad que ese discurso independientemente de que cambie el contexto lo sigue utilizando esta es una ciudad en un proceso de industrialización tránsito que trabaja tres turnos en la noche por lo tanto tiene un un número muy significativo de mujeres que están fuera trabajando entonces no se le podría decir que están haciendo fuera de su casa a estas horas también hay que patrías femeninas y toda esta serie de cosas y luego también está por el otro lado Foucault que como tú bien lo mencionas se habla sobre esta cuestión de quienes se apropian del discurso y en el momento que se apropian del discurso callan el discurso de quienes no tienen mayores posibilidades mayores posibilidades de hacerlo cuando yo aquí sí cuando habla sobre las mujeres públicas este término lo utiliza Melissa Wright y habla sobre la mujer pública la mujer que está contaminada y desde el feminismo utilizamos dos elementos como había dicho yo al principio el feminismo nos ha proveído de conceptualizaciones para explicarnos la vida de las mujeres una de estas cuestiones es lo privado y lo público y las mujeres públicas son las que contaminan ¿por qué? y lo dicen muy bien o sea para que las mujeres estuvieran para que los hombres estuvieran en el espacio público para que los hombres estuvieran en la discusión de la política las que se tuvieron que quedar en la casa fueron las mujeres ¿sí? entonces como dice Marta Lamas quien se ocupa de la casa somos nosotras las mujeres pero no quiere decir que nosotras las disfrutemos es para el disfrute de las otras y oigan ustedes muy bien porque dicen eso es del siglo pasado oigan a Juana no sé cómo se llama Juana la señora Juana la esposa de Meade que dijo aquí estamos para apoyar y que quién sabe qué quién sabe qué tanto ¿no? y que cuando siempre encontrará aquí el hogar y no sé qué tanto decimos y así les podría decir yo algunos discursos de Bertita en la de Duarte de Colosio que en paz descanse y su esposa también cuando dijo aquí está la casa para que ellos descanse entonces esto es algo es un parte de la socialización que se nos da a las mujeres y con las cuales calamos también ¿no? y con esa cuestión de la maternidad obligatoria y todo eso entonces cuando nos quedamos en el espacio público y lo dice muy bien cuando nos quedamos en el espacio privado lo dice muy bien Canare el espacio privado no es el espacio del reconocimiento el espacio público es el espacio del reconocimiento ¿no? que a veces nos dicen hay ustedes religiosas están en el espacio privado qué bueno que quienes les guste el espacio privado se queden en el espacio privado pero a quienes nos guste el espacio público pues disfrutamos el espacio público porque es que sí lo disfrutamos y nos gusta y luego nos dicen ay mira es que les gusta el poder les gusta el poder como una vez que salió una foto donde estaban tres mujeres que estaban mujeres que estaban candidateando en México y dicen les gusta el poder pero a los hombres no les gusta el poder cuando alguna de nuestras mujeres que quiere estar en las acá arriba en los altos mandos ejecutivos ay es que siempre quiere estar arriba y a los hombres no bueno entonces eso que el discurso lo he visto desde cuando digo hay cuatro elementos que tiene aquí cuatro mecanismos también lo he visto desde la cuestión de los desechos de la cuestión de la no persona y bueno pues este es el proceso de la academia el pensar y encontrar porque la academia la academia es gozo independientemente que hacemos temas de violencia investigamos la violencia es un costo de ir construyendo los marcos de los sistemas que les han de decir gracias en nombre del grupo de estudiantes de la maestría en estudios interdisciplinares de género de la comunidad académica de la maestría en estudios interdisciplinares de género donde la doctora Munares es una profesora invitada especial de la maestría le entregamos también un obsequio en nombre de nosotros y nosotros gracias gracias